Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y bueno, pues ¿quién es Mauricio Ambrosi? Este personaje que ha causado tanta conmoción, uno de los nuevos personajes que se añadieron al elenco de la exitosísima serie de Luis Miguel transmitida por la plataforma Netflix, bueno, la segunda temporada también la rompí igual que la primera, dejó muchas cosas de que hablar, causó polémicas fue una temporada muy esperada y esperamos la tercera parte que nos dejó pues muy picados y en esta segunda parte nos muestran dos vertientes de la vida de Luis Miguel de 1997 y su vida en el 2007, es ahí donde aparece este singular caballero llamado Mauricio Ambrosi, interpretado por Fernando Guayar, el actor español y bueno, pues este señor en la vida real es Alejandro Asensi, así es, este es un empresario español que conoció a Luis Miguel desde los seis años de edad estudiaron juntos en el Colegio Madrid de España, pero cuando Luis Miguel y toda su familia se mudó a la Ciudad de México, a Latinoamérica para pues emprender la carrera de su padre Luisito Rey que después fuera un fracaso y la que realmente destacara sería la carrera de Luis Miguel pues ahí es donde se separaron, pero ellos seguían manteniéndose en contacto y bueno, ¿cuál es la cosa? La cosa es de que, o la polémica, es que este señor Alejandro Asensi tenía 39 años de edad ya llevaba 10 años manejándole la carrera a Luis Miguel, Luis Miguel lo contrató porque él tenía mucha habilidad para los negocios tenía cercanía con la gente, buen trato, era inteligente, astuto, hábil de mente y ágil de lengua así lo describía Luis Miguel y él estuvo manejando la carrera de Luis Miguel durante 10 años y bueno, es en el 2007 cuando Luis Miguel se acerca a su hija Michelle Salas que contaba con 19 años de edad y según las filtraciones, los rumores, en el 2008, 2007, Michelle Salas se acerca a su padre conoce a su manejador, a su hombre de confianza, su brazo derecho, a este Alejandro Asensi y bueno, pues en el 2008, desde 2008 a 2010, dicen los rumores que ellos tuvieron un romance ella contaba con 19 años de edad y este señor con 39, 20 años de edad la diferencia lo cual pues cuando trataron de mantener la relación en secreto pero pues viajaban, se dejaban ver en Los Ángeles, se dejaban ver en Europa y pues Luis Miguel se enteró, causó conflictos y al final lo que causó la separación o más bien que Luis Miguel ya tomara cartas en el asunto porque hasta cierto punto cuando se enteró se enojó como papá después pues aceptó la relación de su hija con este señor a pesar de que llevaba 20 años de edad y que era el manejador, el manager de Luis Miguel lo aceptó pero donde ya fue la gota que derramó el vaso fue cuando hubo rumores de que Alejandro Asensi había embarazado a Michelle Salas, fue ahí donde Luis Miguel lo corrió así es, por ese hecho o ese rumor que al final de cuentas no fue real puesto que Michelle no quedó embarazada, hasta donde sabemos porque pues también a lo mejor si quedó embarazada pudo abortar bueno, hasta ahorita no se sabe ese hecho, pero el hecho es que no quedó embarazada no tuvo un hijo de Alejandro Asensi, pero Luis Miguel lo corrió por ese rumor y bueno pues Alejandro Asensi, el ex manager de Luis Miguel nació en Valencia, España en 1969 es el hijo de la periodista, del periodista José Asensi Blasco y de la también periodista Amparo Blanquer y de acuerdo al libro biográfico Oro de Rey pues Miki y Alejandro fueron amigos desde los 6 años de edad además acudieron al colegio de España y bueno incluso se sabe que Luisito Rey y Marcela Barresteri padres de Luis Miguel eran grandes amigos de José y Amparo Asensi y pues desafortunadamente pues ya se dejaron de ver cuando ellos se mudaron acá a América pero siempre tuvieron un contacto a larga distancia y bueno exactamente en 1995 es cuando Luis Miguel le pidió a Alejandro convertirse en su manager debido a su gran habilidad en los negocios buen trato con la gente pero sobre todo por su buen gusto y conocimiento en música ya que Alejandro también sabe de el aspecto musical sabe de pues un poco de cantar, un poco de las composiciones sobre todo también de toda la logística que lleva este mundo del entretenimiento musical Alejandro Asensi y Luis Miguel fundaron la productora musical Leon Enterprise que de acuerdo a los especialistas pues ganaban más de 50 millones de dólares por gira con en algunas ocasiones hasta 90 millones de dólares por gira de los cuales Alejandro Asensi obtenía el 10% de los ingresos fue ahí que fuentes cercanas a amigos de Luis Miguel personas que los conocieron ambos decían que entre más pasaba el tiempo Alejandro Asensi se sentía más como Luis Miguel cantaba las canciones de él, adoptaba sus modismos, adoptaba la ropa que él mismo usaba o sea era una copia de Luis Miguel incluso tomaba decisiones que luego Luis Miguel no autorizaba siendo que ella se sentía superior o igual a Luis Miguel dicen que incluso llegó a intentar sacar su propio disco en acuerdos con directivos de Warner les cantaba, les cantaba canciones de Luis Miguel presentaba sus demos, sus cover porque él también tenía aspiraciones de ser cantante una de las cosas que sí queda clarísima es de que Alejandro Asensi tenía aspiraciones de ser cantante fue su sueño frustrado y al estar cerca de Luis Miguel ver el mundo, la fama, el dinero todo el carisma que tiene Luis Miguel todo el arrastre que tenía con el público tanto de México como toda América Latina Europa, incluso Estados Unidos pues él quería parte de ese pastel quería una rebanada de ese pastel dicen que tenía celos de Luis Miguel o sea adoptaba sus gestos, sus palabras, sus ademanes, su ropa y cantaba sus canciones e intentó muchas veces quitarle foco quitarle el sol al sol cosa que Luis Miguel ya no toleró y la gota que derramó el vaso fue ese rumor en el que aseguraban que había embarazado en otro libro biográfico de Luis Miguel el libro de Javier León Herrera se menciona que Alejandro Asensi comenzó a tener conductas conflictivas y tóxicas y pues dicen que era muy pesado para él vivir bajo la sombra de Mickey afectó muchísimo a este señor convirtiéndose en un manager sumamente controlador celoso del gran éxito de su amigo de la infancia así es como lo detallan uno de los sueños frustrados de Alejandro fue dedicarse a la música por eso poco a poco en estos 10 años de trabajo empezó a generar pues una envidia una envidia totalmente negativa en contra de Luis Miguel y otro dato perturbador que nos mueve el tapete a muchos es de que Michelle Salas al reencontrarse con su padre en el 2007 tener tratos con este señor Alejandro Asensi que todos decían que era una copia calcada de Luis Miguel y ella enamorarse del manejador de su padre era como estar saliendo con su padre y es que ella pues venía de de un abandono muy fuerte no pues es una nenita de 19 años de edad apenas se está convirtiendo en mujercita en ser adulto tiene un abandono de más de 11 años de su padre de una figura paterna ve que Luis Miguel es pues un astro es la figura más top aquí en México y en América Latina y de pronto se acerca a ella pues la invita a vivir con ella en Los Ángeles le presenta a su amigo y ve que su amigo es una calca copiadita de su padre y salía con él para muchos era decir oye pues este Michelle está saliendo con Alejandro Asensi que es prácticamente como salir con su padre no porque el tipo le copia en todo cosa que a los que estaban cercanos a ellos si les movía el tapete por ejemplo una de las cosas ya cuando se empezó a revelar que estaban saliendo ellos también se filtraron algunos mensajes entre ellos y por ejemplo aquí está un mensaje que le escribió Michelle Salas a este Alejandro te amo mi cocho precioso entiendo que te preocupes por mi papá pero a mí no me preocupa son algunos de los mensajes pues que se filtraron y Alejandro Asensi le escribía así por más que uno piense que puede manejar las cosas y que las tiene bajo control cuando menos lo piensas se te van de las manos a mí me ha pasado eso contigo diciendo que pues era inevitable el amor que sintió por Michelle Salas o sea que cuando la vio y la empezó a tratar pues sintió atracción hacia ella y que a pesar de que él sabía de que estaba éticamente mal salir con la hija de su mejor amigo salir con la hija de su patrón de su jefe de la persona que le manejaba la carrera ganaba mucho pero era un empleado de Luis Miguel y salir con la hija de tu patrón pues no se ve bien y más llevándole 20 años de edad y ponle que 20 años de edad digamos que no es tan abismal pero ella tenía 19 años apenas se está formando como mujercita apenas se está formando su carácter se está está madurando emocionalmente psicológicamente y este señor pues ya 39 años y andando en las giras de Luis Miguel pero Luis Miguel sabía lo que hacía que se metían hablando de drogas alcohol mujeres orgías fiestas el destrampe que era Luis Miguel porque también las giras de Luis Miguel eran un destrampe total o sea los excesos los tuvo todos o lo sigue teniendo entonces por eso Luis Miguel tampoco veía con buenos ojos que su hija una mujercita apenas recién formada en formación saliera con un tipo ya bien vivido un tipo pues que le atoró a todo y bueno pues así están las cosas amigos y amigos esta es una breve semblanza de quién es Mauricio Ambrosi en la serie de Luis Miguel en la vida real pues es Alejandro Asensi quien tuvo una relación con la hija de Luis Miguel Michelle Salas y que su padre pues no lo vio con buenos ojos al principio los toleró pero cuando se enteró que este señor estaba sobrepasando con su hija que estaba filtrando información acerca de su romance para ganar más fama pues decidió cortarlo decidió despedirlo y sacarlo de su vida y Michelle pues afortunadamente entendió y no tuvo más que un noviazgo de dos, tres años con él y al fin lo votó cuídense los quiero mucho y bye bye bye